Fue entregado Jesús, con un beso traidor, para ser arrestado, como a un mal hecho. Con espadas y panos, fue venido el Señor, los suyos le dejaron, sus discípulos todos, solo con su dolor. Y Pedro lo negó, olvidando su amor. Fue entregado y escarnecido, el inocente de Dios. La multitud dando voces, crucifica a Jesús. Sentenciado a morir, sin culpa en la cruz. El cordero de Dios, el ladrudo murió, luego resucitó. Y sentado a la diestra, que el Padre está. Muy pronto que vendrá, los suyos llevará. Amén. 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 Amén.